Hola, bienvenida a San Pedro. Soy guía turístico y amigo de tu papá y me dijo que te recibiera y te llevara al restaurante. Creí que mi padre iba a venir a esperarme. Así que este es el cuartel general de mi padre. Perdón, ¿eh? ¿Cómo dijo? No, no, olvídalo. Yo me entiendo. La princesita es medio amargadita, ¿no? Si ella se cree en la princesa de Mónaco. Esa camioneta de allí, en la que hemos venido, ¿es tuya? Sí. Pensaba venderle, comprarme una nueva. Justamente yo tengo una camioneta en Lima. Está nuevecita. Se la dejo en cinco mil. ¿Qué dices? No, no sé. Yo digo que deberías tener cuidado. ¿Cómo me va a engañar si es la hija de Evaristo? A mí me suena a estafa. Ya te hice el depósito y no hemos firmado nada, no hemos hablado nada y no sé cuándo me vas a entregar mi carro. En unos días llega tu carrito y ya está. ¡Hey! ¿Qué tal, Willy? Soy Débora. Te tengo una gran noticia. Tu nueva camioneta ya está en el pueblo. ¿Qué tal si nos vemos? Estoy por la ruta de las cataratas. Dale, genial. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!